Bueno, para hacer esta figura tenemos que tener pues primeramente nuestra masa de hojaldre Para los que no tienen la receta los invito a que vayan y la busquen Aquí mismo en esta página se llama como hacer masa de hojaldre Pero de cualquier manera pues yo se las daré así rapidito en este video Van a echar un litro 900 de agua, 50 gramos de sal y 30 gramos de manteca Van a revolver y le van a echar por último 3 kilos y medio de harina Vamos a pesar pues nuestra masa o cada bolita, esta receta es para una sola bola y para un solo kilo de margarina La vamos a pesar en 4 kilos Y haremos este movimiento para poderle meter lo que es la mantequilla y darle las vueltas Todas las vueltas se van a hacer en un tiempo aproximado entre 15 y 20 minutos de reposo Para darle pues cada vuelta, verdad? De esta manera Bueno amigos como ya lo expliqué en el video anterior cuando hicimos cuadro de hojaldre Vamos a estirar un poco la parte de adelante y después la parte de atrás y luego meteremos lo que es la margarina Cerraremos una pestaña y la otra hacia el otro costado Golperemos un poco para desparramar lo que es la margarina y volveremos a estirar Giramos un poco para, como ya lo dije, que nuestra margarina se vaya extendiendo en toda la masa Y daremos todas las vueltas, las 4 vueltas porque son 4 vueltas la que lleva, esta sería la primera Las 4 vueltas son exactamente igual pero va a dejar usted un tiempo aproximado de reposo de 15, 20 o hasta 30 minutos Todo depende de como deje usted su masa o el clima Porque a veces con el clima cuando está muy frío pues se reseca, tiende a resecarse lo que es la masa Y dura un poquito más para suavizar Una vez usted de que ya termine de dar lo que son las 4 vueltas Pues va a meter la masa a refrigerar unos 30 o 40 minutos Como lo hicimos en el video anterior A ver pues yo ya saqué lo que viene siendo el cuadro o mi charola que acabamos de hacer Lo vamos a partir en 4 pedazos Yo me vaso primeramente lo parto más o menos a la mitad y a la mitad de la mitad y para que salgan los 4 Después de eso vamos a sacar lo que es una tira o un cuarto y vamos a empezar a estirar de esta manera Empezaremos a estirar aproximadamente 80 centímetros de largo y de ancho ahorita les muestro Una vez hayamos dado ya nuestro largo de masa vamos a dar nuestro ancho Estiraremos pues para los lados para dar lo que viene siendo el ancho de nuestra masa Procurando que echar harina aquí abajo siempre para que nuestra masa no se nos pegue Y se pueda ir estirando porque si no de otra manera se nos va a ir pegando y no se va a estirar Así que hay que echar poquita harina para ayudarle y para ayudar a nosotros nos vamos a cansar menos Al echar poquita harina porque así va a facilitar más el trabajo de poderlo estirar De ancho le vamos a dar una cuarta y 4 dedos de ancho De largo son 1, 2, 3, 4 cuartas y medio Vamos a echar un poco de harina en esta parte y doblaremos hacia nosotros para empezar a cortar nuestro triángulo Como ya lo dije doblaremos hacia la parte con nosotros Y estiraremos un poco nada más para dar el tamaño de lo que va a ser el triángulo Entonces vamos a estirar un poco Y ahora si hay que cortar esta parte con nuestro cortador en forma triangular Para poder empezar a echarle nuestro relleno Pero primeramente cortaremos nuestra orilla para arreglar las imperfecciones Para que quede parejita En esta parte Pondremos nuestro relleno Aquí tengo ya pues mi relleno ya listo Puede usted usar cualquier tipo de relleno Ya sea mermelada de piña, mermelada de fresa Crema pastelera o leche cocida No se como la conozcan donde usted es Puede echarle cajeta, puede echarle mermelada de guayaba Lo que usted quiera puede echar Pero pues en esta ocasión yo le recomendaría que le echáramos leche cocida o crema pastelera Aquí solamente levantaremos lo que es la pestaña Rellenaremos y volveremos a cerrar Lo vuelvo a repetir, vamos a levantar la pestaña Rellenamos y volvemos a cerrar Como pueden ver el procedimiento pues no es muy difícil Solamente pues es cuestión de tener un poquito de paciencia Bueno también otra técnica que les podría yo enseñar o decir Es que cuando usted, antes de doblar lo que es el paño Puede llenar todo lo que es el relleno Con crema pastelera, con mermelada de piña o fresa Y por último cortar Así para que usted no corte primero este pan y después lo rellene Sino que primero lo rellena y el último corta Pues de esta manera nos quedaría Ya nada más falta ponerlo en nuestra charola Le vamos a dar una embarnizada Bueno, acompáñenme a ponerlo en la charola Y después embarnizarlo En la charola la vamos a acomodar prácticamente como está en nuestro tablero Para así aprovechar todo lo que es el espacio en la charola Ya que pues si caben un buen de piezas Y así usted puede aprovechar lo que es la horneada Yo aquí por ejemplo acomodo de 16, 17 hasta 18 piezas por charola Lo único que falta pues es hornearlo Le vamos a dar a este pan Lo vamos a hornear, perdón, a este pan A una temperatura de 200 grados Entre 20 y 25 minutos Bueno, para hacer la oreja Como ya les dije vamos a dar una pequeña repasada De cómo se hacen los demás panes Que he hecho anteriormente de feité Vamos a agarrar de cuenta que esto es todo el paño Lo vamos a partir a la mitad Sacaremos Pues una parte Y la otra La empezaremos a estirar de esta manera Vamos a agarrar un poco de azúcar Y la vamos a dar una pequeña rociada en el tablero Para poner nuestra masa aquí encima Ya teniéndola encima Vamos a dar otra pequeña rociada Por encima Levemente No importa que le eche mucho La masa va a agarrar solamente lo que tenga que agarrar No puede agarrar de más Y vamos a empezar a estirar Vamos a estirar hacia allá Y luego a lo ancho También este pan Yo ya lo había compartido Se llama Cómo hacer oreja de hojaldre Para que vayan y lo chequen Si quieren mirar Pero aquí se los voy a mostrar Completamente lo que expliqué allá Pero más reducido Ya una vez teniéndolo así De largo son Una Dos cuartas Y de ancho Una Dos Tres cuartas Vamos a hacer un pequeño doblez Y de esta parte también Vamos a ir cerrando Después Doblaremos hacia la mitad Y esta De igual manera Hacia la mitad Y este video Nos servirá Para repasar Los videos anteriores Y para las personas nuevas Para que también aprendan O chequen Cómo se hacen Estos panes Bueno Los dobleces son Para ir formando Lo que es nuestra oreja Como pueden ver Miren Ahorita lo voy a cortar Y queda Formada Perdón Completamente Lo que es nuestra oreja Vamos a ir acomodando En la charola Aquí yo por ejemplo Las acomodo De doce piezas Ya que como jaldrea Pues ya ancha Lo que es un poco Y para que los panes No se peguen Pues vamos a Ponerla de doce piezas Este pan lo hornearemos A doscientos grados De igual forma Primeramente daremos Quince minutos Y después voltearemos Para darle Otros quince minutos más Para hacer nuestro cuadro De igual manera Partiremos Por la mitad Pero en esta ocasión De cada mitad Sacaremos tres pedazos Pondremos O moveremos Más bien Nuestra mitad Y cortaremos En tres pedazos Como ya lo dije Anteriormente Para cada tira Estirarlo Y ir cortando Lo que viene siendo Cada cuadrito Vamos a cortar Nuestras imperfecciones Y ahora si Vamos a cortar Nuestro cuadro Pondremos en la charola Juntaremos con agua Voltearemos en azúcar Y pondremos nuestra mermelada Bueno pues este no ocupo Explicarlo mucho ¿Verdad? Porque lo acabamos de hacer En el video anterior Pero vamos a embarnizarlos Con un poquito de agua Como yo se lo expliqué Y voltearemos en azúcar Para posteriormente Empezar a decorarlo O darle la decoración final Con mermelada Usaremos mermelada De su preferencia Este pan lo vamos a hornear A una temperatura De 190 grados Y le vamos a dar 20 minutos O de 20 minutos A 25 Y son centígrados Aclarando de los grados Bueno pues dicen Por ahí Esta técnica del agua Quisiera agradecerle Pues a una seguidora Ya que ella Me comentó aquí Muchas gracias No recuerdo su nombre Porque se me pierden Los comentarios Pero muchas gracias Por pasarme ese tip Y por último Para nuestro cono Nuevamente De la misma manera Vamos a partir Por la mitad Sacamos Una mitad Hacia un lado Y la otra Para trabajarla Vamos a rociar Un poco de harina Para que no se nos pegue Pues nuestra masa Y vamos a empezar A estirar No recuerdo La verdad Disculpen mi ignorancia Si horizontal O verticalmente Pero vamos a estirar Así A lo largo Hay que recordar Volver a vivir Y vamos a volver A recordar Cómo se hace Pues este pan Que se llama Cono de hojal A lo largo Cuatro cuartas Y dos cuartas De ancho Vamos a echar harina Aquí Y doblamos Hacia donde estamos Nosotros Volvemos a dar Una pequeña estiradita Y ya para empezar A cortar Nuestras tiras Para acomodarla Darle vuelta A nuestro cono Vamos a cortar Primeramente Aquí en la orilla Y le vamos a dar De ancho Más o menos Dos dedos Con nuestro cortador Iremos cortando Más o menos Me salen Alrededor de Veintiocho a treinta Tiritas O veintiocho a treinta Piezas de cono Por cada medio kilo De margarita Agarramos nuestro cono Y empezamos a girar De esta manera Siempre procurando Que este Se quede abajo Para que cuando Entre al horno Pues selle Pues si no Se hojaldre feo Vamos a acomodarlo En la charola Bueno vamos a ir Primeramente por la charola La verdad Porque no me la rime Y vamos a acomodar O vamos a ir acomodando Nuestro cono De ocho Por tres Que es prácticamente Agarra veinticuatro Picecitas Y una vez Teniendo ya Acomodado en la charola Vamos a embarnizarlo Pieza por pieza Bien 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 Y este Conito lo vamos a hornear A una temperatura De Doscientos diez grados Y le daremos Quince minutos Para posteriormente Vamos a bajar La temperatura Un poquito Para darle Otros quince minutos más Bueno aquí ya están Todo lo que son Nuestros panecitos De hojaldre O nuestro pano Hojaldrado En el horno Así que vamos a esperar Un poco Para empezar a sacarlos Y como podrán ver Después de un tiempo Aproximado De veinte Veinticinco minutos Van saliendo Los primeros panes Hojaldrados Que son Los triángulos Y vamos a sacar También los cuadrados Miren Aquí están Los cuadrados Que hicimos Con mermelada De piña Y pues prácticamente Si nos quedaría Nuestro panecito Ya de hojaldre Una vez saliendo Del horno Aquí tenemos Como podrán ver El cuadro de fresa Les voy a mostrar También lo que es O como quedó El cuadro de piña Que ya lo vimos Como salió del horno Y de esta manera Nos quedaría Y también Posteriormente Les mostraré Pues la orejita La orejita La vamos a ir Acomodando En una charola Para que agarre Un poquito de vista Lo que es el pan Pero de esta forma Nos quedaría Miren nomás Que chulada oreja Esta también Esta recetada Yo la tengo Anteriormente Y de esta forma Nos quedaría Pues nuestro cono Nuestro cono Haldrado Ya nada más Faltaría pues Desconarlo Y decorarlo Con nuestra crema Pastelera Que hace poco Acabo de compartir También pues Dos formas De hacer esta crema Esta crema deliciosa Que se llama Crema pastelera Y aquí está Nuestro pan El pan que compartí El día de hoy Que es el triángulo Como pueden ver Queda bien doradito Ya solamente Vamos a agarrar Un poco de glas Y con un cernidor Vamos a A rociar un poco Encima Para darle Lo que es la decoración Final Para que quede Como se puede decir Como nieve Nieve arriba Y prácticamente Pues así nos quedaría Este triángulo Triángulo Jaldrado Un triángulo pues O un pan Muy muy rico La verdad Se lo recomiendo Que lo hagan Si lo hacen Por favor Coméntenme aquí O pongan algún tipo De foto Para yo saber Que les están sirviendo Pues estas recetas O estas formas De hacer este pan Y creo que hemos llegado Al final de este video Espero les haya servido Y les haya gustado Recuerden Mi nombre es Carlos Y nos vemos Para la próxima Adiós Chau Chau ¡Gracias!